Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Foco... ¿Quién está hablando? ¿Hola? 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 ¿Hay alguien? O sea... ¿Hola? ¿Hola? Ah, ok. Sí, soy tú del futuro. Recuerda que ya somos más de 500 en la comunidad y tienes que hacer el video especial para... Oye, oye, espera, espera, espera. Tranquilo, el video ya se publicó. Oh, entiendo, entiendo. Entonces... Felicidades. Ah, ok, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de FocoCinesis y en esta ocasión, queridos amigos y crea comunidad, vamos a hablar sobre el teléfono. La nueva película surcoreana de Netflix nos contará cómo Seyeon y Yeon-Suk establecerán una fuerte amistad a través de una llamada telefónica realizada por Yeon-Suk. Con el paso del tiempo, sus largas conversaciones comienzan a hacerse más íntimas hasta que descubren que son de dos épocas distintas. Desde ese punto, ellas tratarán de mejorar sus vidas intercambiando información de sus épocas e incluso existe la posibilidad de que puedan cambiar el futuro. Muy bien, queridos amigos y crea comunidad, para mí el teléfono es una de las mejores películas del año. Es entretenida, maneja el suspenso como si fuese una masa que uno puede moldear a su antojo. La idea es original y plasmada de una forma espléndida. Cada detalle está pensado y ejecutado a la perfección, salvo por una, dos, tres cositas, pero hablaremos de ella más adelante. Pero por el momento, continuemos hablando de la genialidad de esta película. En el teléfono, el pilar fundamental es la gran amistad que tienen Seyeon y Yeon-Suk. Comienza de una manera bastante extraña, muy extraña a mi parecer, con muchos gritos y cosas sin sentido. Atender el teléfono en ese momento es muy perturbador y muy molesto, ya que todo lo que se escucha en ese momento del otro lado es muy extraño. Pero conforme y luego del primer impacto que fue atender la primera vez el teléfono, todo se calma y ellas van a comenzar a hablar poco a poco. No hablan de cosas muy íntimas por el momento, pero con pequeñas conversaciones su amistad va creciendo. Se van conociendo y van intercambiando información o noticias de cada época de ellas. Cada una va desarrollando un fuerte lazo por la otra, terminando en una gran amistad, en la cual ellas están dispuestas a realizar lo que sea por la otra. Y en ese, en lo que sea, encontrarán su perdición. Porque ellas, en el afán de querer mejorar sus vidas, terminan alterando el tiempo, terminan interviniendo en el flujo natural de los sucesos. Cosas que no debían suceder y cosas que no deberían de enterarse, se hacen presente, complicando aún más las alteraciones ya generadas. Sin embargo, no todo es tan malo para ellas. Porque al experimentar con las alteraciones, se van dando cuenta que pueden ir compartiendo gustos o haciéndose regalos. E incluso Seyeon le presenta la nueva música de Taiji a Yeon-suk, la cual resulta ser muy diferente en cada época. Y por cierto, en la cinta utilizan mucha música de él. En cada escena que aparece su música, eleva las sensaciones y da una ambientación increíble. Por otro lado, y ya alejándonos un poco de Seyeon y Yeon-suk, ellas no son las únicas afectadas por estas alteraciones. Muchas otras personas son alcanzadas por estas alteraciones, pero principalmente quiero hacer énfasis en la madre de Yeon-suk. Ella desde un principio sabía qué iba a suceder, dando a entender un poco de que todo esto ya había pasado o de que ella ya lo estaba sospechando. Y con el paso del tiempo, le vamos a terminar dando la razón a las palabras que ella le dijo a Seyeon. Y mientras todo esto sucede, Seyeon y Yeon-suk van a ir evolucionando y desarrollando cada vez más sus personalidades. La cinta en ningún momento deja que algún personaje se quede estancado o retroceda. Sí, puede haber algún que otro personaje que sea muy demasiado ingenuo, pero está dentro de su desarrollo. Y obviamente nada de esto podría haber sido posible si no fuera por el gran guión y las grandes actuaciones. Park Jin-hae y Yeon-jong Seo son imparables, sumamente impecables. Y si vieron mi crítica de vivo, se darán cuenta que dije que Park Jin-hae es bastante carismática, muy buena y sabe lo que hace. Y no me equivoqué. En el teléfono, ella como Seyeon demuestra de lo que es capaz. A su vez, Yeon-jong Seo no se queda atrás como Yeon-suk. Pero, queridos amigos, ellas no son las únicas que están impecables. Ya sea que sea un personaje muy pequeño o uno de los principales, todos los actores y actrices son impecables. Eso es lo que me gusta mucho de las películas surcoreanas. Y es que todos los actores, en su gran mayoría, son muy demasiado buenos. Así como también el guión lo es. Y sé que los plot twists a muchas personas se les hace muy predecible. Pero créanme cuando les digo que en esta película no lo van a poder sacar muy, muy fácil. Está muy complicado el tema de decir los plot twists acá son muy predecibles. Y lo digo porque cada plot twist está pensado en detalle. Cada suceso, cada decisión que crea una influencia está más que pensada. El guión es algo que me fascinó y es súper original. Y no lo digo por el tema del tiempo, sino el cómo y sus medios. También el desarrollo es paulatino, es lento pero no llega a aburrir. Todo lo contrario. Y cuando uno menos se lo espera, te tiran la bomba en la cara cumpliendo con su objetivo. Y para completar todo este combo, la dirección de Lee Chong-hyun me parece más que excelente. Y es porque esta es su primer película. Anteriormente y por lo que leí, hizo un cortometraje hace algunos años. Y esta es su primer largometraje. Quedé sumamente sorprendido. Él utiliza muchos recursos, diferentes ángulos de cámara y de vista. No es una dirección muy simple para hacer su primera película. Se nota que el hombre sí sabe lo que está haciendo. Y él sí que empezó por el buen camino. Y por supuesto, no me estoy olvidando, la fotografía va de la mano con todo este combo. Y más en los momentos cúlmines. Cada iluminación, cada pequeñas sombras, cada textura, cada todo está más que planeado. Y siempre lo voy a decir. Se nota que en esta película cada pequeña cosa fue estudiada. Sin embargo, hay pequeños detallitos que no me agradaron. Los cuales no influyen para nada en la experiencia de ver la película. Con eso se pueden quedar tranquilos. Lo primero es que con qué necesidad una de ellas, ya sea Seiyoung o Youngsook, tiene que decirle a la otra que va a suceder tal cosa para que la otra le crea. Ya con realizar las primeras llamadas, con las primeras conversaciones, se nota y se siente que va a haber una gran amistad que van a desarrollar un lazo. No era necesario decir, Ey, esto es lo que va a pasar. ¿Me tienes que creer? No, eso estuvo muy de más. Por otro lado, hay pequeñas cosas que no se explican al 100%, pero dentro de sus reglas tiene un pequeño de sentido. Y podría darle algunos ejemplos, pero eso sí sería darle spoiler, cosa que no quiero. Y lo último sería que cuando suceden ciertas alteraciones, utilizan un cierto recurso, pero solamente está implementado en ciertas alteraciones. O sea, que está implementado en ciertas escenas. En las demás escenas no lo utilizan nunca más. Es por eso, queridos amigos y crea comunidad, que mi puntaje para el teléfono es un 9.4. Pero recuerden que esta es mi opinión y no espero la de ustedes. Por favor, pueden dejarla abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme, me gustaría que me digan, si tuvieran la oportunidad de llamar a alguien del futuro o del pasado, que le preguntarían. Como siempre, el link a mis redes sociales lo van a poder encontrar abajo en la descripción. Si el video le gustó, por favor, denle like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!